Este es el nacimiento que se encuentra en el interior de la Dirección General de la Policía Nacional Civil en la Zona 1 de Guatemala. En este lugar fue recibida la posada municipal del Centro Histórico. Muchas personas acompañaron esta posada y han ingresado al edificio de la Policía Nacional Civil, donde los elementos policiales y los agentes han recibido a las personas, al igual que comieron un refrigerio. Hoy se quedó en este lugar. Mañana irá hacia otro edificio en el Centro Histórico de la Zona 1 de Guatemala. Hoy nuevamente en el mes de diciembre del año 2016, le damos posada al recorrido tradicional de este conmemorable acontecimiento, que cambió el rumbo, el destino y la vida de la humanidad. Por tal sentido, amparados en la fe cristiana, pedimos a nuestro Creador que fortalezca nuestros corazones. El Centro Histórico se ha ido recuperando y el Centro Histórico cada vez va teniendo un poco más de vida. Y parte de esa vida la hacen los ciudadanos, los que conservamos las tradiciones. En este caso, que son las posadas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por ayudarnos a poder aportar estas tradiciones para que regresaran al Centro Histórico, para que sigan haciéndose constantemente, porque ahora creo que ya hay más posadas dentro del centro. Nuevamente hay gente que está viviendo en el centro y nuevamente hay gente que está sacando las posadas. El crecimiento de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, que nos deja este espacio para también albergar un año más la posada del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala. Y con esto, pues no le decimos un adiós, sino que hasta el otro año las puertas de la Policía están cordialmente abiertas y esperamos que nos tomen en cuenta para que primeramente Dios nos estemos viendo nuevamente en estas instalaciones juntamente con todos ustedes.